¿Qué es la Universidad de Salamanca? El panorama que voy a exponer a continuación, por tanto, es el de los libros electrónicos a la Universidad de Salamanca, centrando en las cuestiones de gestión, acceso, visibilidad y percepción del usuario. La metodología que tiene por base esta investigación revisa la bibliografía existente, recoge datos específicos sobre la Universidad de Salamanca, examina los tipos de accesos, las características de las plataformas de los proveedores y las colecciones, evalúa las páginas web propias de la Universidad de Salamanca, que son la página del repositorio institucional y de la plataforma de préstamo. Las evaluaciones las realiza mediante una evaluación heurística, una propuesta de evaluación centrada en el catálogo de la biblioteca universitaria, una propuesta hecha por varios expertos de esta misma universidad, varias pruebas del usuario, conduce cuestionarios y analiza los datos para restringir conclusiones y recomendaciones. Las estrategias que lleva a cabo la Universidad de Salamanca para integrar los libros electrónicos se pueden dividir según hagan referencia los contenidos, los dispositivos y la difusión. En los contenidos podemos ver en el gráfico las estrategias debidas por el curso académico en el que se fueron implementados y la tipología. Respecto a los contenidos tenemos las plataformas de los proveedores que proporcionan el acceso restringido, el repositorio Bredos que proporciona el acceso abierto y la plataforma de préstamo. Entre los dispositivos tenemos el préstamo de ordenadores portátiles, que es un ejemplo de dispositivo que no se centra en la lectura pero que puede ser utilizado para ello, y el préstamo de dispositivos de lectura papille que compraron en la Universidad de Salamanca. Entre la difusión la realiza mediante la creación de cuentas en redes sociales, listas de distribución, etc. En este gráfico vemos lo que comentaba, que cada vez destina más presupuesto a los recursos electrónicos en comparación con los impresos, y lo destina para los tres tipos de acceso. El primer acceso que implementa es el restringido, que proporciona acceso a unos libros electrónicos directamente desde las plataformas de los proveedores, con la condición de que el usuario se identifique como miembro de la Universidad de Salamanca. Actualmente proporciona cinco colecciones y varias obras individuales. Entre las colecciones tenemos, podemos ver ahí, Xavier, Willy, Springer, Biblio y Seibux. Y los libros electrónicos, no me voy a parar a enumerarlos todos. Características importantes a tener en cuenta en el acceso restringido estarían la cantidad, el campo científico, el modo de adquisición y la fecha de integración. La cantidad vemos que es variable. Antes de comentar los datos de esta tabla, me gustaría decir que este panorama es bastante dinámico y puede que los datos ya hayan cambiado. De hecho, Springer, por ejemplo, la Universidad de Salamanca tenía acceso a la colección completa de Springer a los 40.000 libros hasta ayer. Hoy no me ha dado tiempo a ver los datos a cuántos he suscrito. En el campo científico observamos que la mayoría son multidisciplinares, excepto iBooks, que tiene libros de psicología. En el modo de adquisición vemos que se puede realizar de forma consorciada, mediante consorciación de bibliotecas de Castilla y León, bucle, o de forma individual con la Universidad de Salamanca. Además, se puede adquirir por compra, suscripción o un modelo de adquisición orientado a sus productos que se pedía. Y la fecha de integración varía también. El segundo acceso simplemente es el abierto. Mediante la creación de un repositorio institucional. Aquí ofrece los contenidos científicos, institucionales, docentes de la Universidad de Salamanca. Utiliza para ello una licencia gratis comos, la 3.0, que obliga a reconocer la autoría, pero no permite la creación de obras derivadas ni usos comerciales. En la pantalla podemos ver una captura de pantalla de la página web del repositorio y vemos que se dividen cuatro secciones, la institucional, la biblioteca digital, el repositorio científico y el repositorio céntric. Pero estas cuatro secciones están bastante descompensadas. Vemos que la mayor parte de los contenidos pertenecen a la biblioteca digital, con un 60,5%. El último acceso que implementa es el préstamo, mediante la creación de una plataforma de préstamo. Esta plataforma pretende prestar los libros electrónicos del mismo modo que haría con los impresos, es decir, respetando el número de ejemplares, de renovaciones, del tiempo, todo. Puede que sea debido al reciente uso de su creación, pero la plataforma está en constante modelo de cambio. Bueno, aquí tenemos cómo era la plataforma al principio y cómo es la plataforma ahora. Su objetivo es la descarga de los libros electrónicos para la lectura desde cualquier dispositivo. El siguiente aspecto analizado es la visibilidad de los libros electrónicos. Es evidente que la universidad proporciona libros electrónicos, y lo que se los proporciona desde distintos tiempos de acceso. Pero la cuestión radica en saber si la visibilidad que proporciona la universidad es suficiente. Para ello se analizan las dos plataformas propias de la Universidad de Salamanca, Gregos y Cielo, mediante la metodología anteriormente comentada. En el caso de Gregos, la evaluación holística denota un buscador incapaz de encontrar resultados coincidentes con los criterios de búsqueda introducidos y un complejo mecanismo acceso a los resultados. Si no dispongo de tiempo ahora, si tuviera más tiempo entraría en la plataforma y se enseñaría como es imposible encontrar nada. De hecho, hay gente que dice que prefiere utilizar el buscador de Google insertando la palabra Gregos detrás. La evaluación centrada en el catálogo que proponen los aspectos de esta universidad la vemos en el gráfico de la izquierda. Vemos que las tasas de cumplimiento son muy bajas. Los aspectos más bajos de la usabilidad son la navegación, los aspectos generales. Y de la arquitectura de información, la búsqueda y la recuperación de información. Además, cuando hacemos estudios de usuarios y se les pregunta si utilizan Gregos, la mayoría responde que no, el 80%. Y entre aquellos que utilizan, incluidos los bibliotecarios, los estudiantes y los investigadores, que se supone que son el tipo de usuarios que más deberían utilizar estos recursos, solo lo utilizan para buscar libros. Lo vemos en el gráfico de la derecha, que el resto de acciones permitidas no tienen éxito. En cielo, los niveles son incluso peores. Se supone que la plataforma debe prestar el dispositivo para permitir su descarga y lectura desde cualquier dispositivo. Pero en la práctica, lo único que permite es lectura online del libro. Es decir, ni siquiera desde cualquier dispositivo. Como por ejemplo, los dispositivos que prestará la Universidad de Salamanca, los dispositivos papiles, no permiten la lectura de estos libros. Aquí vemos que, bueno, la elaboración holística recomienda insertar correctamente los metadatos, hacer acciones tan simples como, por ejemplo, cambiar los colores de los botones que indican si el libro está disponible o prestado. Es decir, están todos en rojo. Poner que el libro está disponible o está en verde facilitaría. Y muchas acciones más que no voy a parar a comentar. La elaboración centrada en el catálogo. En el catálogo, vemos que la tasa de cumplimiento es incluso menor que en gredos. En la lectura de la información, en el proceso de búsqueda, está un 60% del cumplimiento, pero la recuperación de la información y la ayuda de CAE y de la usabilidad fallan muchas cosas. Cuando se les pregunta a los usuarios, la mayor parte de ellos no conocen cielo, no saben cómo localizarlo. Algunos ni siquiera saben que la universidad presta libros electrónicos y una mínima parte ha utilizado alguna vez. El cimiento espectro analizado son las colecciones de libros electrónicos. Esto se analiza desde el punto de vista del área del conocimiento, la cantidad, el uso, la actualidad, otras áreas. En el área del conocimiento, vemos en el gráfico superior que hay predominio de los libros de ciencias de la salud con un 35,6% y de artes humanidades, un 25. La cantidad, vemos que es variable también. La mayor parte de los libros pertenecen al repositorio gredos y a las plataformas de proveedores ebooks y win. Respecto al uso, el uso, como comentaba, el más satisfactorio es el caso de las plataformas de proveedores, pero gredos lo utiliza muy poca gente y algunos no lo conocen. Cielo, los niveles son incluso peor. No lo conocen y los usuarios que lo intentan utilizar dicen que dejan de hacerlo por el mal funcionamiento. Respecto a los dispositivos papire, no los saca prestados prácticamente nadie, por no decir nadie. Aquí vemos en el gráfico lo que comentaba, el 50% de los usuarios ni siquiera utiliza una vez al año o menos cualquier tipo de libros electrónicos proporcionados por la universidad. Entre las razones del bajo uso podemos ir a la protección de los usuarios y ver que es o por falta de conocimiento por la insatisfacción de los sistemas y las colecciones, la insatisfacción de la plataforma de préstamo y los dispositivos de lectura, la poca visibilidad de los libros electrónicos desde las plataformas, la oferta pobre o inadecuada y la percepción por parte de algunos usuarios de que los libros electrónicos son innecesarios. Alguno comentaba que no los necesita para nada. Las conclusiones es que la Universidad de Salamanca sí que apuesta con la integración de los libros electrónicos y proporciona distintos tipos de acceso a libros electrónicos, pero los esfuerzos que está realizando no son suficientes porque la mayoría de los usuarios no se dan cuenta de los servicios, muchos no los usan, solo un pequeño grupo se beneficia de ellos, ya sea por la percepción de que los libros son innecesarios, por la falta de conocimiento o la insatisfacción con los sistemas existentes. Las plataformas de proveedores son más o menos satisfactorias, pero Cielo o Gredos porque tienen serios errores que limitan la visibilidad de los libros electrónicos, como recomendación ya apostaría por una mejor inmediata de las plataformas Gredos y Cielo, una oferta mayor de libros electrónicos, la sustitución o eliminación de los dispositivos que presta porque la gente se queja de los dispositivos por ser muy rudimentarios y una mayor promoción y difusión de estos libros. Gracias por ver el video.